Esteve, canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Siento que me está dando gripe. Viro, Viro. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro, a los que se quejan de la gripe, les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo, Viro, 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 Viro. Porque Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Amigos televidentes, qué gusto poderles saludar a través de este canal 67 en este jueves 17 de agosto. ¿Sabe qué fecha es ahora? Pues bien, es el Día Mundial del peatón de esa persona que se conduce inocentemente por la vía pública y que tenemos que darle la seguridad vial necesaria. Qué gusto estar con ustedes y este será el tema, uno de los temas muy sensibles de nuestro país, ya que como tenemos ya a nuestro invitado acá por primera vez y que es un gusto recibir al doctor Benedicto Perlera. Él es el presidente de la empresa EDEM y consultor también del Viceministerio de Transporte Obras Públicas. Así es que pongamos atención, doctor, qué gusto saludarle, qué gusto recibirle en este Día Mundial del peatón. Qué bueno que alguien tiene la sensibilidad, doctor, de cuidar al peatón en la vía pública. Muchas gracias, gracias al canal 67 y a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a nuestra teleaudiencia. Hoy es un día que se conmemora lo que es el Día Mundial de lo que es el peatón por muertes de accidentes de tránsito. De hecho, nosotros el día de mañana vamos a tener una actividad también en el departamento de Cuscatlán, precisamente el 18, donde nosotros hemos estado trabajando justamente con las autoridades de nuestro país. Aquí se han sumado las empresas privadas, también hay instituciones autónomas y gracias a Dios a medios distinguidos como el que usted está ahorita presidiendo, nos han dado ese espacio para poder tener un fin común. Y el fin común es salvaguardar vidas y cuidar la vida precisamente del peatón. Es importante lo que usted me está diciendo, doctor. Realmente nosotros acá tenemos esa sensibilidad. A continuación, amigos televidentes, quiero presentarles el banner. El banner que significa esta actividad, ahí producción va a proceder a colocarlo para que el doctor Perlera nos explique los motivos de este banner que vamos a ver en estos momentos. Doctor, son dos banners, ¿verdad? Lo que ustedes han hecho y nos puede explicar este. Primeramente tenemos lo que es el primer banner donde dice peatón seguro. El peatón seguro da data de 1897. Nosotros tenemos acá lo que una persona tiene que dar el estricto cumplimiento a las leyes del Salvador. Al peatón seguro primero tenemos que dar una formación. Nosotros iniciamos esta campaña el día precisamente 10 de agosto, precisamente de este año en curso. Y vamos a terminar primeramente Dios en día 10 de diciembre. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nosotros ahora, si solo lo dedicamos hoy, 17 de agosto, solamente porque es el Día Mundial, pero todos los días mueren peatones. Y ellos no saben el artículo 96 tampoco del reglamento que también al peatón le obliga, le exige que también vamos a cumplir la ley de tránsito, el reglamento, y lo delimita algunos lugares que tenemos que caminar. Por eso es la forma que tenemos nosotros, nuestro banner, que hoy como el día 17 de agosto del presente año, estamos diciéndole al peatón que use primeramente las líneas demarcadas. La cebra que le llamamos. Le llama la cebra en otros países. Nosotros, el artículo 96 del reglamento dice que todo peatón está obligado a conducirse, y dice sobre de lo que es la línea a nivel y desnivel, y a transitar por ellas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pasar en la zona del peatón, ocupar las pasarelas, para no tener realmente un riesgo de la vida. Pero esto lleva un derecho a la vida, pero una responsabilidad también de nosotros, como motoristas y también como peatones. Porque no todo el tiempo vamos a andar en un vehículo, nosotros nos convertimos en peatones. Y si aquella persona que carga responsabilidad de un vehículo no está totalmente instruida integralmente, como tendría que ser, esa persona es realmente un enemigo silencioso para toda la sociedad como conductor temerario o conductor peligroso. ¿Por qué hago las dos variantes? Porque el conductor temerario es aquella persona que infringe el reglamento y está sujeto solamente a un acto administrativo. Y el conductor peligroso es aquella persona que dentro de ello tiene que trascender, ya sea por alcoholemia o otras circunstancias, para que se pueda sacar esa diferencia. ¿Cómo no? Veamos este. A este tiempo, perdone, ahorita ya con la nueva reforma también del Código Penal, en su artículo 147E, establece también que esto ya no trasciende solamente a una función administrativa. Hoy trasciende a lo que es un decomiso de la moto, también la multa y la detención de la persona. El automotor. Sí. Y la detención del... Sea moto, carro, camión, lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que mucha gente puede decir que las autoridades son malas. Quizás las malas decisiones que nosotros tomamos nos llevan a esclarecer este día 17 de agosto, pero a mí no me alegran las estadísticas. A mí me alegra hacer campañas de prevención para que cuando nuestros compatriotas vengan de otros países en diciembre, desde el 10 de agosto, los hemos nosotros propuesto con diferentes medios e instituciones, hasta el 10 de diciembre, para que nuestra gente venga, así como hemos combatido a la delincuencia, ¿por qué no vamos a combatir a los delincuentes que no quieren respetar las leyes en materia de tránsito? Doctor, ¿este banner? Aquí tenemos la distancia también. Un comparativo de este banner es entre Costa Rica y El Salvador. Si usted puede ver este paso de peatones, está bien delimitado. Usted llega a Costa Rica, los vehículos paran, la gente pasa, pero si usted va a ver, realmente aquí en nuestro país tenemos una deficiencia en lo que es nuestro peatón, en usar realmente los lugares indicados. ¿Qué pasa cuando una persona pasa aquí y le golpea el vehículo que va entrando? Usted tiene que dejar por lo menos un metro y medio antes de llegar a la zona peatonal, cosa que no lo cumplan las personas. Y si el peatón ya puso el pie y entró a ese lugar, todo conductor está obligado a cederle el paso también a lo que es. Pero con metro y medio de distancia. Metro y medio de distancia. Si usted llega a cualquier... Como peatón. ...que haya gente o no haya gente, el vehículo que va tiene que tener metro y medio de distancia donde está la línea de marcada que tenemos en el país. Aunque no haya semáforo. Aunque no haya semáforo. Pero eso no lo cumplimos aquí, doctor. Ese es el problema. Aquí no lo entendemos mucho. No, claro, pero está en nuestra ley. Y están y las calles tienen esas líneas, doctor. Así es. Y los peatones las pasan, pero los autos se dejan ir, no frenan. Claro, entonces esa es nuestra conducta. A mí me preguntaba en otro medio de comunicación, doctor, ¿en qué resume usted el problema de seguridad vial? Digo yo, en cultura. No conocemos. No conocemos. Debemos de ser instruidos en ello. Desafortunadamente, desafortunadamente, a nuestros televidentes del Salvador y el mundo entero, porque este no es solamente un problema del Salvador, es un problema mundial. Cuántas personas realmente fallecen a diario. Es una tristeza que hasta que te toquen a ti, vas a reflexionar. Porque pensar en los demás, la verdad cuesta. Pensar en el mí, como mi persona, como el yo, 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 eso es fácil. Pero andar en un vehículo, yo no sé si usted, yo el día de mañana lo puedo coleccionar, usted conoce, yo no, y usted tiene derecho a la vida y yo irresponsablemente se la voy a quitar. Y esto no reconoce raza, sexo, ni religión, ni estatus sociales. De aquí, desde la persona más grande, empresarialmente, hasta el más pequeño, que andamos en la calle, en la avenida, el eje preferencial, estamos expuestos a perder la vida. El amor de Dios, esto es algo serio. Esto es una situación más peligrosa que la guerra que tenemos en el mundo. ¿Cuánta gente muere diario? ¿Y por qué no le damos el sentir real de la verdadera solución de pensar en los demás, en cuidar la vida de nuestra gente? Si usted puede ver las guerras que han habido, la pandemia que ha habido, le han dado tanta relevancia, le han dado tanta la noticia, pero hay un enemigo en la calle que se llama ignorancia en seguridad vial y nunca le damos la certeza jurídica que quiere el peatón y la preparación que se debe dar también al conductor para convertirlo en motorista. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 150 del reglamento es bien claro. Se determina como conductor a toda persona que guie un vehículo automotor. El motorista es aquella persona que además de saber conducir, tiene conocimiento alimentado y ha sido capacitado para cumplir dicha función. O sea, es que si alguien a mí me dice en este momento, usted es un buen conductor, me está faltando el respeto. Porque yo soy un motorista y soy un consultor de tránsito que conozco los 265 artículos que están en este reglamento y 130 de la ley y las 114 señales de la ley de nuestro país, pregúnteme la que quiera, yo no tengo problemas en verlo y contestarla. Porque eso lo mandata el artículo 102 de nosotros, de nuestro reglamento, que es que tenemos que respetar primero los límites de velocidad. Segundo, tener en cuenta las situaciones físicas, psíquicas, el estado de la vida, las condiciones meteorológicas, ambientales y de seguridad de su vehículo, de su carga y todo lo que lleve a riesgo. Pero mucha gente tiene licencias también que las ha sacado solo con la nube y todo el tiempo, yo lo digo de esta manera y aunque se sienta ofensivo, pero es la verdad. Estos están preparados para matarse y para matar. Porque somos delincuentes con licencias, porque ya en el Código Penal ya no tiene un acto administrativo. ¿O quiénes están en el Código Penal? ¿Será que están las personas claramente? No, ya está tipificado en el Código Penal y con las nuevas reformas eso está más grande, más problemático. Y eso a nosotros nos preocupa. Miren, EDEN ha trabajado tanto tiempo, más de 15 años, en apoyar a todas las instituciones y señores del gobierno. Y así estamos nosotros trabajando para ellos. Esto no es de ganar protagonismo, en amor de Dios, esto es de sensibilidad. Si a usted realmente le hubiera enseñado las fotos donde andamos nosotros y que hay muchos medios de comunicación que les agradezco públicamente, que han andado conmigo acompañándome a las alcaldías a nivel del país. Mi estimado amigo, tenemos nosotros y amigos que me estén viendo también, que andamos allá en el campo, en aquellos lugares donde realmente la educación no llega. EDEN llega realmente a dar las capacitaciones y acreditaciones y certificaciones. A más del 80% de la gente que está viviendo en esos lugares no tiene licencia, pero tiene moto y tiene carro, tiene pique y camión. Esto es grave. Doctor, queremos saber... Es una epidemia grande. Doctor, ¿cómo están las cifras de fallecidos y heridos por accidentes de tránsito en lo que va de este año y a comparativo del año pasado? Mira, siempre, todos los años, yo siempre he visto de que dice, en muertes, me parece que tuvimos como 270 el año pasado, 2022. 218 precisamente este año, pero hermano, son estadísticas. Yo me voy a sentir feliz. Muy frío. Sí, yo me voy a sentir feliz solamente cuando digan, mire, este día en el mundo no hubo un peatón muerto. Que te enseñen a ti, de esta manera, así, te digan, mire, esta es la foto de mi hijo que yo mismo maté. Un padre no creas que es sencillo. Y te lo digo con nombre de apellido, en Apastepeque, ahí se acercó una persona. Y cuando estábamos platicando con el alcalde, me llamó el señor que hubiera algo privado con usted, dígame. Todo lo que usted ha dicho en las capacitaciones, en amor de Dios, yo tenía que haber cuidado de mi hijo, tenía que haber cuidado también. Tengo que cuidar al peatón, a cuidar a mi familia, porque eso es lo que nosotros enseñamos. Y entonces me dice, ¿por qué? ¿Puedo tener alguna confianza con usted, por favor? Y me dice, y me enseña la foto, él mató a su propio hijo. En la cual, él tenía el camión en el garaje, el niño quizás andaba haciendo algún pollito, alguna pelota o algún animalito de tres años. Le quita el maxi del freno de aire al camión y le pasa el eje en la cabeza a su propio hijo. Si tú ves esas escenas, ahora creo que tú tienes la respuesta porque estoy yo en los medios de comunicación. Perfecto, doctor. Y hay algo, doctor y amigos televidentes, que nosotros queremos hacer notar. Hay algo que es bueno que lo están haciendo las autoridades, los controles antidoping, y también que lo sepamos acatar. Vamos a ver, le invito, doctor y amigos televidentes, a que veamos el siguiente video que nos da una gráfica, una idea de cómo está la situación. Y le agradezco su visita a nuestro canal, doctor, porque realmente esto es una verdadera epidemia, ¿no le parece? No, claro, es una pandemia. Una pandemia. Epidemia es algo temporal, esto es permanente a nivel del mundo. Nosotros no estamos contentos por celebrar el 17 de agosto al día de hoy, estamos preocupados. Y por eso con los medios de comunicación hemos agarrado un lema, ¿sí? Pierde un segundo de tu tiempo y no la vida en un segundo, ¿sí? Y de igual manera vamos a alzar la voz y decirle también al conductor, conductor, cero muertes y golpes a los peatones. Porque usted no haga lo que no le gustaría que le hagan. Sabemos que las avenidas y las calles están con cantidades de vehículos, pero ¿por qué si quiere llegar luego no se levanta temprano? ¿Sí? Eso no es culpa también de las autoridades. Y perdónenme, yo no parto de la idea, y lo he dicho siempre con las autoridades también, y lo digo públicamente y lo sostengo, yo le apuesto a la prevención y la enseñanza. La represión tiene que ser la última. Pero si hay estrategias objetivas, educativas, que podemos ejecutar juntamente con nuestras autoridades. Y una de ellas es importante, que si tú quieres sacar la licencia, que te manden también a una capacitación antes de tenerla. Si quieres tener tu tarjeta de circulación, ve. Pero mucha gente lo tiene negativo, piensa que la policía o el Estado está haciendo algo malo. Lo contrario, me están cuidando. Si la ley y el reglamento, la ley es la coercitividad del Estado. El reglamento son los derechos y deberes de un motorista. Si yo te doy a ti un test como escuela de manejo, soy el más falsante que puedo ver. Porque no hay mejor test, y tenemos la mejor ley de Centroamérica y Latinoamérica, y la de El Salvador. Lo digo con propiedad y con orgullo. Aquí tengo las demás leyes de los demás países. Donde ellos han aceptado públicamente, y los consultores dicen, El Salvador es un referente en sus leyes. ¿Sabes cuál es un problemita que yo lo veo 10 años más tarde? Por todo el espacio territorial que tenemos, son los 21 mil kilómetros de distancia. Va a vivir hacia arriba. Ya no te puedes entender porque tenemos gente en el campo. Las calles de la avenida son pequeñas, pero nadie sabe ni siquiera a qué velocidad pueden andar dentro de la ciudad. He interrogado abogados, enfermeros, magistrados, fiscales, gente común. Y le digo, ¿a qué velocidad va a andar usted dentro de la ciudad cuando hay bastantes flujos de carros y personas? Ah, yo creo que 50, 60, mentiras. El 146 de reglamento te obliga a ti a pasar a 10 kilómetros por hora. Es una falacia que te pongan también velocidad 30. No, si el reglamento es claro y el reglamento no está reformado. Y si vamos fuera de la ciudad desde el 145, te dicen que en línea recta máximo son 90 kilómetros por hora. Pero eso no es en todos los lugares. Los lugares realmente que son 90 kilómetros por hora pueden ser, yendo después del aeropuerto para Zacatecoluca, serían los 90 kilómetros por hora. Pero si usted sale precisamente a la capital para el aeropuerto, ¿sabe usted que la máxima velocidad es 60? Por la muerte de aquel alcalde, si se recuerda usted de allá del puerto de Acajutla, cuando iba a tener un familiar allá al aeropuerto. Entonces por decreto la asamblea determinó que de ahí en adelante se tenía que cumplir precisamente por 60 kilómetros por hora para ir al aeropuerto. ¿Cumplen eso la gente? Están jugando con la vida de ellos, están jugando con la vida de su familia, están jugando la vida con los niños que van a dar la despedida al aeropuerto de su gente. Así es. Están jugando con la sociedad. Esto no es cuestión de venir solamente a decir, ah, hoy es el 17 de agosto, Día Mundial del Peatón, y vamos a las estadísticas por las muertes. No, hermano. La prevención es el mejor antídoto de un cáncer que se puede tratar ahorita. ¿Qué sirve después tener quimioterapia si hoy tenemos esta fecha? Y nosotros no vamos a quitar el grito y la voz con nuestros medios que nos apoyen siempre. Y gracias públicamente también a este Canal 67, porque se está sumando a una responsabilidad social, con un fin de proteger al ser humano. Porque este mensaje está llegando al Salvador, a Centroamérica y al mundo entero en las redes. Gracias a Dios por los medios que podemos difundir. Y usted como peatón le puedo decir, usted tiene realmente un derecho a la vida, el derecho a la libertad. Su vida vale oro, no la arriesgue y también haga caso omiso cuando a una persona realmente le falte respeto. Porque a veces también los tratamos a la gente. Nuestra cultura es tan pequeña que se nos olvida. Y a veces van conduciendo una dama en el carro, ¿qué le dice otra persona? Un hombre también con un egocentrismo variable que puede ser machista, mujer tenía que ser. La ley no reconoce en ningún momento acá que dicen que es mujer o hombre. Dice motorista. No está diciendo que es sexo. Entonces nosotros tenemos que hacer una integración en la formación y la enseñanza. Y lo digo brevemente como nosotros enseñamos como consultores y estamos trabajando con los alcaldes. Que ellos, no ha habido un alcalde que diga que realmente Edén como consultora de tránsito ha hecho mala labor. Es más, tenemos ahorita la agenda de nuestro trabajo porque ellos en esta campaña se han sumado y le han puesto el tema salvando la vida de nuestros peatones, formando a nuestros conductores. Eso es lo que tenemos con ellos como alcaldes. Y ahorita les digo, tengo alcaldes de todo el país que realmente la empresa tiene precisamente hasta diciembre. Ya full. Estamos trabajando los fines de semana. Y estamos llegando a donde aquella gente que nadie le interesa. Porque la niña bonita siempre es una capital del mundo. Donde hay ciclovías, donde hay bonitas pasarelas, bonitos edificios. Pero qué pasa con mi gente, en amor de Dios, de aquel pueblo, de aquella ciudad, de aquel cantón, de aquel caserillo. Donde con orgullo lo digo, de ahí salí, emigré a la capital por necesidades que creo que muchos hemos hecho. Pero no te olvides de dónde venís. Y ahora le tienes que devolver algo de lo que has aprendido y te has sacrificado a tu gente. Y por qué no hacerlo a nivel del país y a nivel del mundo. Muy bien, doctor. Buenita la exposición del doctor y hay que tomarla muy en cuenta, amigos. Porque si somos motoristas o somos peatones, así es que tenemos una responsabilidad que enfrentar, que desarrollar. Así es que vamos a nuestro primer espacio publicitario. Esto está interesante porque al volver estaremos viendo casos sumamente delicados que se han visto en la vía pública. Así es que ya volvemos luego de estas sugerencias para usted. Así es, continuemos conversando, amigos televidentes, con el doctor Benedicto Pereira. Perlera, Perlera, Perlera. Así es que, por favor, discúlpeme, doctor, pero el apellido, ¿verdad? Perlera. Hay un aspecto que queríamos tocar sensiblemente, estimado doctor, que es el conductor, como usted dijo, peligroso. Y, amigos televidentes, a continuación vamos a ver un video para que usted después nos saque la conclusión de este caso. Adelante, por favor, producción, con este video. Ponga atención. Ponga atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Naomirant Zerochner. Compar糖, venganza. Gracias. Quemarr 15. Te regeneran. No. Gracias. cumpliendo nuestro agente también. El artículo 9, porque es de tránsito, lo vimos. El 170, porque el hombre ingirió bebida alcohólica sin pensar en lo que podía producir. ¿Qué hizo nuestro héroe policía? Evitar que esta persona pueda quitarle la vida a otra persona, ya sea a un peatón, por el día de hoy que estamos diciendo no queremos conductores peligrosos ni temerarios que maten peatones. ¿Qué hizo nuestro policía con ese accionar? Evitó que este fuera a colisionar a otra persona o matar a un transeúnte, a un peatón. ¿Dónde está esa base legal? Precisamente está en el artículo 165 del reglamento. Y si alguien considera que no estoy diciendo las cosas correctas, lo invito y lo abra y que lo lea cualquiera de las personas. ¿Por qué? Hemos llegado a enamorarlos tanto de nuestra función, porque esta carrera, bueno, el suscrito ha sido capacitador en la Federación de Abogados de mi país. También soy miembro de la Liga Mundial de Abogados también como abogado de la República. Y le digo esto, en una materia común de las universidades o cuando yo evaluado tesis, yo le puedo pasar una materia a una persona para no causarle efectos retroactivos los cinco años que trabajó. Pero en tránsito, he tenido yo la dicha de capacitar a muchos abogados de la República y cuando los he evaluado, el que mejor nota me ha sacado, me ha sacado 2.5. Ahora bien, quisiéramos que le, usted ha dicho algo muy importante, la situación vial de nuestro país grave, peligrosa, pero por desconocimiento e ignorancia. Doctor, ¿cuál es el procedimiento cuando a una persona se le detiene bajo los efectos del alcohol que ha pasado los 99 grados, como usted dice? ¿Cuáles son los procedimientos? Para que se enteren nuestros amigos televidentes y tomen en consideración lo que se va a afrontar. Sí, de hecho, lo digo con su respeto, un abogado me mandó a llamar hace poco, no voy a decir el nombre porque la ética del abogado tiene que ser esa. Y siendo abogado, pues también le aplicaron también lo mismo en suspensión de las garantías constitucionales que estamos viendo ahorita. Con la nueva reforma queda también el análisis integral del derecho también del juez que usted tiene que estar sometido ya con los nuevos procedimientos que vienen a lo que es un procedimiento sumario. Y que muchos jueces son de la idea que los 60 días ya usted los permaneja también en las Bartolinas para mientras usted lo único que le queda es aceptar el cargo o aceptarlo. Porque usted si anda sin licencia está consciente de que usted anda infringiendo la ley, ¿cómo puede decirle al juez o puede decirle mire que yo con esto me gano la vida que por la necesidad ponemos un resto de cosas periféricas que no van más allá de la legalidad del Estado? Entonces, ¿qué hace el administrador de justicia? Sí, ok. Vamos a detenerlo y dice la fiscalía mire pues aquí este señor si golpeó una persona tenemos problemas que vaya a escaparse del lugar peor si no cumplió el artículo 177 del reglamento. ¿qué tiene que hacer una persona? Cuando está en estado de realidad él no va a estar consciente ni seguro de lo que está haciendo que lo primero que va a hacer no le interesa la vida de otro va a salir huyendo pero una persona que es un verdadero motorista ¿qué es lo que le enseñamos nosotros? El artículo 177 del reglamento dice que toda cada persona que ya sea por una imprudencia del peatón que ya lo voy a explicar entonces tenemos que darle los primeros auxilios al hospital o clínica más cercana y esta misma base legal del 177 dice y estas circunstancias le servirán como atenuantes y no se le detendrá hasta que se deduzca plenamente la responsabilidad o sea que tenemos también una excepción cuando usted carga sus documentos en regla está realmente en sobriedad que no anda ebrio también tiene derecho de demostrar mire no fui yo la intención de golpear este peatón por eso es la palabra del siniestro que se llama accidente ¿si? ¿por qué? porque no existe dolo no existe premeditación cuando carga su licencia pero realmente nadie sale cuando no carga la licencia hay dolo pero realmente doctor nadie sale de su casa pensando que va a tener un accidente de tránsito o se va a pasar pasando un peatón no por eso se llama es muy rarísimo que alguien salga de su casa nosotros realmente le digo yo siempre digo esto lo erradico esto es igual que la palabra de Dios mi pueblo perecerá por falta de conocimiento y que hace realmente tanta gente que muere tanto como el conductor y los peatones es por falta de conocimiento pero el artículo 89 de la ley establece también dice que el ministerio de educación en coordinación con el ministerio de transporte establecerán programas educativos y que es un programa educativo donde a usted a mí desde parvularia nivel básico bachillerato y la universidad nos tiene que instruir sobre la materia de ello si comenzamos hoy 10 años más tarde estaríamos a tiempo de tomar y tener realmente otra conducta distinta a la que estamos viviendo hoy y este día 17 de agosto no lo estamos celebrando lo estamos alzando la voz que ya no queremos más muerte de niños de ancianos de jóvenes y personas con capacidades especiales que andan en la calle en la avenida y no saben cómo también transitar usted está sugiriendo entonces que en los planes de estudio desde pequeños parvularia debería de haber una materia en la cual por decir una materia vial para que nos vayamos educando desde parvularia que sería no lo digo yo ya está en la ley y porque no lo hacemos entonces aquí en los colegios ni en la parvularia mucho menos en la universidad y lo dicen de vez en cuando que solamente le dan una señal que lleves a un semáforo en el amor de Dios esto es esto es determinante ¿por qué? y lo digo con sumo respeto hay muchos que no les interesa que usted y yo sepamos de esto porque aquí hay tantas muertes y hay gente de que tanto que tenemos que cuidar que esto se puede convertir en un negocio excesivo las funerarias de que comen ¿sí? y lo digo con sumo respeto tenemos el otro el otro tema que estamos hablando con la gente y los medios que yo me he despojado el día de ayer yo tuve reunión con unos medios también y donde ellos se suman a esta campaña porque están conscientes que salvar la vida y no quieren vivirlo en carne propia porque ustedes mismos andan en la calle en la avenida consiguiendo esa información dándosela al público y que pasa también cuando golpean también a uno de nuestros periodistas si todos estamos expuestos hermano todos doctor ¿qué tal? si analizamos el siguiente caso producción nos ponen en recuadro y podemos el doctor va a ir explicando este caso de un accidente de algunos conductores muy irresponsables me parece bueno adelante doctor en recuadro usted puede explicar esto ¿nos puede explicar? ok ahí estamos viendo que el de la motocicleta va haciendo lo correcto en base al artículo 98 numeral 16 ¿por qué digo esto? el artículo numeral 16 98 numeral 16 obliga precisamente a lo que es el motociclista que camine en el carril derecho el motociclista está haciendo lo correcto que hizo el carro blanco si vemos nosotros la imagen él infringió el artículo 121 mire doctor que golpe más tremendo ese hombre iba a 60 80 por hora ah entonces ¿qué quiere decir esto? de que esta persona no conoce la ley de tránsito no conoce el reglamento y en el reglamento específicamente en el artículo 121 dice que usted tiene que caminar a la distancia óigame bien 3 metros por cada 10 kilómetros 3 metros por cada 10 kilómetros y si usted ve la distancia con la gravedad que va a ser el señor del vehículo no respeto eso los 3 metros es mentira pero tiene si es que tiene licencia y si no tiene licencia tanto ahí tenemos que destacar lo que se llama responsabilidad objetiva y subjetiva claro deje producción deje correr el video para que veamos la actitud que tuvo el señor responsable del carrito blanco deje correr el video y el doctor seguiré explicando adelante doctor por favor ahí lo verá usted doctor una actitud del conductor del carro blanco se baja desde luego nos puede ir explicando doctor ok el artículo 121 establecido también que tiene que guardar la distancia entre un vehículo y otro pero hay otro bien importante el 165 y dice eso ya está contaminando la escena que quiere darse a la fuga se dio se dio a la fuga que quiere decir que eso es lo que hace aquella persona aquí hay dos cosas vamos a ver interesante dos no carga licencia si tres es una persona también que no le interesa la vida ni la dignidad de otra persona realmente le digo en el 90% los conductores de motociclista son muy irresponsables pero en el caso que nos ocupa ahorita en este punto y si el conductor de la motocicleta carga su licencia y por los medios logran también identificar lo que es la placa la responsabilidad directa a todas luces la tiene en el carro blanco claro se dio a la fuga cuesta creer que una persona ahora te voy a decir algo cuando te dicen que se dio a la fuga si nosotros le prestamos el carro a nuestro hijo a nuestra esposa a nuestro hermano y esta persona se da la fuga a quien va a ir a traer a su casa al dueño del auto al dueño del vehículo al que lo prestó al que lo prestó y que quiere decir que el artículo 166 del reglamento es claro amigo televidente que no cederle el vehículo a personas que no estén autorizados para ello y se presume desde que él se fue que tiene uno que no tiene licencia dos que anda en estado de ebredad otros tóxicos enervantes y tres no le importa el dolor ajeno que eso es lo más común que existe y la cultura de muchas personas que a veces le dicen mira acabo de tener un accidente que es lo que hacen darse a la fuga error porque dice el que auxiliare a la víctima que tiene que ser que le va a ser 177 decirle que que le pasó que realmente que lo siente mucho ver como llevárselo al hospital o clínica más cercana esas circunstancias le sirven como atenuante al señor conductor del carro blanco atenuante ok atenuantes y eso está relacionado también con el artículo 36 de la ley del FONAP relacionado con el 23 del reglamento del FONAP que si hay lesiones se pone en un acuerdo y se puede llegar a lo que se llama una solución y mediación de conflictos de soluciones tempranas cuesta creer que este señor del carrito blanco se haya ido en su sano juicio y teniendo licencia y teniendo todo en orden ahí pasó algo irregular si ahí estamos viendo nosotros de que mire como se va estamos como especulando en este momento pero se presume que la presunción pues es una variante cuando hay una legalidad pero desde el momento que la persona se va del lugar ya existe el dolor desde el momento que alguien se retira de la escena ya existe el dolor y lo que estamos viendo acá es lo que se vive el pan de cada día tanto en el salvador y en el mundo entero ahí tenemos el incumplimiento de las leyes de mi país del salvador el artículo 165 todo conductor deberá respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta si no colisiones a los peatones mucho menos a los vehículos te lo dicen bien claro el artículo 102 también dice todo conductor debe respetar los límites de velocidad tener en cuenta las prestaciones físicas psíquicas el estado de la vida el estado de la persona y esto realmente le digo pregúntele usted ahora y le puedo decir con propiedad que el 95% de la gente que tiene licencia no sabe que significa la ley no la lee no la lee no sabe ni para darme la licencia no me da un examen para ver si lo hace que lo que hace hay un test en la nube ahora mire yo no estoy en contra de la educación electrónica ni mucho menos de otras formaciones pero como nosotros estamos dando las capacitaciones que son verbales para certificar a las personas es una situación que tú percibís enseñás exigís y homologás la homologación es porque tú andas infringiendo la ley te hago recapacitar se te hacen las evaluaciones se lleva también el sistema de cómputos se lleva también la situación psicológica se lleva también a la unidad médica se lleva también a la unidad autoestomóloga y también se le da la posibilidad de esa gente porque estamos invirtiendo tanto que el 70% prácticamente de lo que es el presupuesto de salud se va en los accidentes de tránsito en los hospitales ya sean autónomos o públicos pudiendo darle a usted también su medicina de otra patología y por qué no curar este cáncer nosotros con la educación que nos sale más barato que estar pagando dinero todos los meses de todos los pobladores por las personas irresponsables e inclusive yo no estoy de acuerdo con la ley del FONAC con esa paga que tienen también por el asunto de un accidente ¿sabe cuánto vale usted cuánto valgo yo? y si usted trabaja ¿cuánto vale usted? usted y yo valemos nada más dos mil dólares si yo los pago y 500 dólares por lo que es gasto fúnebre eso es lo que da dos mil quinientos dos mil quinientos lo que usted y yo valemos y eso es lo que da el FONAC en la calle compensación también de las personas porque no es culposo ¿ah sí? porque no es doloso doloso, perdón no soy abogado disculpe es decir si nos atropellan Dios no lo quiere quiere decir que por mí pueden pagar dos mil quinientos dos mil quinientos dólares usted podrá vivir con dos mil si es muerte y si lo vamos al 23 y el 21 del reglamento del FONAC le van a hacer una evaluación y a usted le van a dar un solo pago que puede ser desde doscientos dólares hasta dos mil dólares y si usted queda en silla de ruedas para el resto de la vida ¿se va a mantener con dos mil dólares? usted que es abogado no está de acuerdo con eso con esta ley perfecto porque lo que usted hace la responsabilidad objetiva del derecho tiene que ser unipersonal no tiene que ser plural porque tiene que estar pagando mi gente con los impuestos de algo de lo que usted está haciendo o lo que yo hago si yo hice algo ando en estado de ebredad no cargo licencia de conducir y respeto a las autoridades y las leyes ¿quién tiene que responder? ¿soy yo? así es vamos amigos excelentes a nuestra última pausa estas sugerencias son para usted volvemos en breve este interesante tema y fuera de cámaras estábamos aquí con los compañeros y con el doctor Perlera y compañeros periodistas conversando de que por el día a día por estar atendiendo el día a día cuestiones bueno que nos llaman la atención nos olvidamos de algo muy importante la seguridad vial se nos olvida que salimos a la calle se nos olvida que encendemos el automotor y ahí está la cuestión doctor si usted no está de acuerdo con estas medidas de tránsito que se puede hacer seguimos no hay educación ya vimos en la parvularia ahí si quiero aclarar no estoy de acuerdo en el pago de dos mil dólares más 500 de lo que es la remuneración por las víctimas porque tenemos nosotros como ciudadanos acá en El Salvador subsidiariamente estamos pagando una irresponsabilidad del conductor de una mala conducta que tragredió la vida y la seguridad y la integridad de una persona si él lo hizo que responda yo recuerdo que antes que entrara a esta ley que por cierto la hicieron los gobiernos anteriores recuerdo bien claro que yo les hice saber unas observaciones y les dije señores aquí yo antes de eso bueno si la persona es lista se fue por la ley del FONAC y me imagino que como es lo más favorable a la persona que estaba con el NADA en ese momento se iba a dejar desamparado a una persona de ella yo lo condené a una pensión vitalicia yo representé a una persona antes de que entrara la ley del FONAC a una pensión vitalicia de una persona que quedó en silla de ruedas donde él tenía que aportarle en aquel momento tal vez no era la gran cantidad pero ya había entrado el dólar precisamente estaba dándole 85, 90 dólares vitalicios donde ese hombre en que sea podía aportar para el agua para la luz los recibos pero imagínese a una persona ahorita si está lesionada le van a dar un solo pago o un poquito de dinero y esta persona como queda pongámoslo al extremo el extremo más grande esta persona queda en un solo tendida en la cama tiene razón doctor entonces como yo voy a pagar si yo a usted le hago un daño que tiene que ver lo de la sociedad porque voy a ocupar los fondos de la gente para ocupar los errores míos si yo los hago pues entonces yo tendré que ver como poder responder ya sea económico ya tengo que ver como hago para poder subvencionar el daño que he hecho con las personas y algo que me llamó la atención en Belicis también y lo digo así con propiedad porque puede ser una isla pero allá todo vehículo al más viejito no hay uno que no tenga el seguro no hay uno y aquí y aquí hasta las aseguradoras te ponen condiciones a ti para que el vehículo si no es de este año no te lo aseguran si el vehículo en amor de Dios no tiene la culpa si quien tiene la culpa es quien dirige el vehículo mucho mercantilismo si mucho mercantilismo el amor de Dios si ahora vámonos con los teléfonos celulares esto se llama adicción y distracción muerte porque por eso estamos matando tanta gente por estos teléfonos vas con ellos y de repente pum le pegaste a un peatón vas pegando así ese carro blanco puede ser que este es el fenómeno factor común el teléfono si y el teléfono lo dice el artículo 117 de la ley precisamente falta 102A dice que no puede llevar entre las piernas nada ni tanto activite como teléfonos celulares niños perros y otras cosas pero la gente no sabe esto un examen que te hagan para tener una licencia no determina esto en amor de Dios hay personas que tienen 30 40 años y no han vuelto a agarrar la ley ni mucha menos una persona que le haga saber cual es realmente la responsabilidad de una licencia en su momento la tuvieron que la compraron no me interesa que tenemos un conocimiento empírico pero no tienen la conciencia social que la vida se puede perder en un segundo y los peatones tienen derecho a vivir hay algo que se nos está yendo pero lo vamos a abordar en estos momentos y es muy importante doctor para que usted nos hable adelante producción con este video sobre el transporte público de pasajeros verdad otro dolor de cabeza nos van a poner el video para que de la misma manera el doctor Perlera lo comente vamos al recuadro y díganos doctor cómo está la situación del transporte público del Salvador en nuestro país digo en cuanto a para evitar todo esto doctor ok si nosotros nos vemos el artículo precisamente 95 del reglamento establece de que tanto el conductor como el peatón no pueden ir más de la capacidad de lo que dice también un autobús si el autobús dice 52 personas esas son las que tienen que ir porque es el peso de agencia no aquí van 100 y pico entonces pero acá si es de 52 llevan 90 llevan 100 personas que es lo que pasa bromeando dice el que anda de ayudante tópense que lleva ropa si esa es la expresión si no te gusta bajate pero por qué porque el que andaba lavando el bus pasó a ser cobrador después pasó a ser conductor porque motorista jamás va a ser y después empresario y después empresario y siendo la misma persona que no pudo ni siquiera definir que es manejo la defensiva si yo le pregunto a cualquier conductor ahorita de buses o otras personas a excepción a los alumnos de EDEN que si saben lo que es el concepto y la base legal el concepto que es manejo la defensiva dice bien claro es el arte de manejar con cautela y precaución para evitar choques causados por malos conductores librarse de mal tiempo y tráfico intenso eso dice el concepto de manejo a la defensiva y si eso nosotros lo soportamos con el artículo 88 de la ley está fundamentado ¿qué quiere decir esto? que no están cumpliendo con el 95 precisamente los buseros porque llevan un exceso de carga cuando ellos frenan no tienen la distancia para detenerse y cuando se golpea o se cae una persona ellos siempre dicen yo no tengo la culpa y hay un truco también que están ocupando y lo digo públicamente con esto de la ley del FONAC ellos se escudan infácil primero no salen huyendo del lugar y tercero cuando usted le quiere exigir le dice va donde el dueño del bus yo no cargaba el bus lo cargaba el conductor cuando usted dice yo no cargaba también el bus y yo no soy el dueño el dueño yo ando trabajando y en su mayoría casi no tiene licencia cantidad de gente que no tiene licencia y anda dando el servicio público el amor de Dios y si vamos a ver también cantidad de gente que tiene cantidad de esquelas y las esquelas nunca te van a enseñar lo que es el reglamento pero si estos señores cada vez cada imagínese que lo hicieran dos veces por año obligatoriamente para que esta gente pueda optar a hacer un servicio público no lo hicieron no lo hacen pero que no pasa aquí tenemos una ruta en El Salvador de la cual yo la formé y la enseñé hasta el día de hoy y pasas a ruta por el lado del hospital militar si tú le haces la parada no te para y no te baja donde tú podemos saber cuál es la 30B la de Miguel Castañeda si y ahí está también una persona que es padrino de boda mío también que él me llevó para que capacitáramos a esa gente yo me monté en un bus de así con lentes con chores y todo a un conductor le conté en un solo día 490 esquelas que no cumplían con lo que es la ley sacamos nosotros todititas las personas que eran un riesgo para mi país y para esa empresa capacitamos a personas mayores y esas personas cuando está lleno el bus que le dicen a uno allá atrás viene el otro tenemos un ejemplo vámonos a Guatemala si tú vienes también de ahí para acá si van 50 personas en el bus los 50 vienen mire que me quiero ir que voy a una emergencia que me murió un hijo si señor pero ya van los 50 pasajeros no puedo ayudarle ahí no más en Guatemala si entonces que quiere decir de que esta es cuestión de seguridad vial y se lo defino en 6 ejes primero seguridad de la vida seguridad de la integridad seguridad de la familia seguridad física psicológica económica y protección y conocimiento mundial esto es seguridad vial tengo entendido también doctor para que no se nos vaya la idea que en Costa Rica en un pick up usted no puede llevar gente atrás en la cama acá aquí lo es pero allá no y mire los resultados vio hace poco los 3 jovencitos que murieron saltaron de la cama del impacto y se destrozaron el cráneo si eso es eso es algo que a veces también tú por hacer algo bueno puedes comprometerte también yo digo a la gente yo no estoy en contra que una persona porque para eso es un pick up doble cabina para que él puede estar sentadito en la cama la cama pero que hace mucha gente incluso vemos también hasta elementos de las instituciones públicas y autónomas que van sentados encima de lo que es lo que es el cajón si explica de las barandales alrededor del pica en un frenazo en un impacto a los primeros que pierden la vida pero si tú vas sentadito al lado de adentro como lo hace en algunas ocasiones también yo he visto también Costa Rica y Panamá que hace poco vino los medios de comunicación lo saben también porque ellos han estado dando seguimiento a lo que el suscrito ha hecho en todo lo que es Centroamérica esa consultoría a nosotros nos ha dado también un despertar o un interés más grande de los más de 15 años que la consultora Edén ha hecho en materia de tránsito ahora le decimos esto no es protagonismo esto es una sensibilidad de nación y una sensibilidad mundial porque aquí están muriendo más gente que la guerra que estamos viviendo hay una guerra de ignorancia de la cual tenemos que combatir con el conocimiento yo quiero agradecer públicamente a usted porque veo su programa también el canal 67 y usted como presentador esta gran labor porque este mensaje está llegando aquel peatón que no quiera perder la vida vamos a generar con capacitadores internacionales una plataforma porque la ley ocho días después en nuestro país es para aplicársela a todo mundo y no puede ser un peatón también que no desconoce que no sabe la ley porque ya es una ley también él tiene que poner de su parte con el 96 del reglamento que tiene que caminar en la pasarela tiene que caminar también en la zona de marcada para pasar tiene que caminar las aceras y si no hay aceras porque realmente allá es el pueblo el cantón la ciudad el distrito ahora con la nueva reforma tiene que cumplir el 97 y caminar en sentido contrario porque así lo establece la ley si y es algo bien particular y dice también el artículo 182 del reglamento que el incumplimiento de las disposiciones anteriores si dice que el peatón no tendrá también no tendrá derecho a indemnización ni reclamo de ningún de especie o sea que hay un derecho compartido y eso se llama desconocimiento de la causa y de la ley para finalizar doctor ya nos quedan unos minutitos nada más quiero que con esto vayamos finalizando con producción porque cuando vamos adelante con este video por favor porque cuando vamos ahí está mire cuando uno va conduciendo de esta forma dígame o no que es lo que le impulsa a seguir corriendo si la verdad de que ahí es la ignorancia crasa de la ley la ignorancia crasa de la ley no conoce el artículo esta persona no conoce en el salvador no conoce el artículo 145 no conoce el 126 no conoce el 121 y el 147 es de que tiene que respetar las leyes a nivel de todo el país y la gravedad situación que al ver esto esta persona es precisamente un conductor para nosotros no es un conductor temerario ya es un conductor peligroso porque está consciente la velocidad que lleva y si tiene una licencia no puede decir que no conoce la ley y lo psicológico que cuando va corriendo más uno más quiere como es eso si es que los impulsos de la adrenalina más que todo se da en los motociclistas si y se nos quedó ese tema de los motociclistas es un tema bastante bastante amplio porque ellos caminan realmente por el hombro de la villa al centro de los dos carriles y ellos son en base al artículo precisamente 11 un vehículo automotor de la cual tienen que respetar igual que otro vehículo común y precisamente también el artículo 98 numeral 16 del reglamento establece algo bien claro que ellos tienen que ser cordón y fila incluyendo las motos dice y no lo hace no lo hace hemos encontrado allá también en los pueblos donde estamos ahorita que el casco se lo pone en el codo al caer esa gente se vuelve en brazo mire de veramente le digo es bastante preocupante y este es un tema de país no es un tema de protagonismo se está muriendo la gente y agradezco a los medios de comunicación como el suyo y quiero hacerlo públicamente que lo estamos haciendo parte en agradecimiento aquí tenemos los países que son miembros los medios las empresas y las instituciones de la cual quisiera aportarlo públicamente a su persona porque usted es parte de este esfuerzo del día mundial del peatón y no queremos más muertes alcemos la voz como medio de comunicación si usted me permite públicamente lo pongo muchas gracias doctor y así mismo merecido de seguro pero muchas gracias le digo también aquí tenemos que vamos a declarar en victoria el erradicar la ignorancia y contribuir con la seguridad vial en el salvador y en el mundo entero le entrego también este reconocimiento a usted porque es una persona que ha dado este espacio de la cual estamos orgullosos también de usted aquí tenemos y hemos hecho un acuerdo también con los demás países y si usted puede observar también acá tenemos la firma de un consultor internacional igual que el suscrito donde hicimos el 10 de agosto con fecha de ello partimos de nuestra campaña y le entregamos a nuestros empresarios funcionarios y medios de comunicación que se están uniendo a los cuales yo agradezco también este distinguido y merecido realmente diploma por el día mundial del peatón hoy 17 de agosto desde el salvador del palomón entero gracias por darnos este enorme placer de estar con usted y en este medio de comunicación para mí es un honor entregarse a lo público también y lo recibimos doctor en el nombre de la presidencia y dirección general de este canal de don José Trinidad que ha tenido a bien siempre tener esta clase de causas José Trinidad es un hombre muy humanitario que vota por esto y yo se lo entrego en nombre de mi país El Salvador y en nombre también de las víctimas de todos los peatones que han muerto en el mundo entero para ellos unidos siempre alcemos la voz si a la vida no a la muerte muchas gracias de veras gracias a usted doctor eso es lo que nosotros hacemos y entregamos también este pequeño reconocimiento sabemos que si fuera por asuntos mercantilistas no tenemos para pagar un espacio como este pero si lo hacemos por parte humanitaria créame que estamos agradecidos en nombre de las víctimas del día mundial del peatón hoy 17 de agosto y de verdad que honor estar en su canal tiene un minuto tenemos un minutito más para un mensaje final que usted quiera agregar primeramente quiero dar gracias a Dios a la vida y a nuestros medios que nos están apoyando tanto como las personas funcionarios públicos y autónomos y privados que se están uniendo a esta no es una campaña es una formación una sensibilización y un objetivo de salvar la vida de nuestra gente porque esperar que a ti te quite la vida una persona para que después te pronuncies dicen que si queremos tener el don de servir tenemos que darnos cuenta antes de que las cosas sucedan usted como peatón sabe que va a ganarse la vida pero también con un conductor puede ser que usted pierda la vida y nosotros no queremos ser parte de una estadística el día de mañana estar en este medio dándola sino diciendo que usted está viviendo hasta cuando Dios le quite la vida no un ser humano irresponsable que se lo vaya a quitar como un conductor que no me interesa como consiguió la licencia pero si te puedes reivindicar vamos a luchar porque nuestras autoridades pongan estrategias académicas para formar vitaliciamente a toda nuestra gente para cambiar nuestra cultura si a nosotros nos enseñan esta es la ganancia que vamos a tener porque es un capital académico pero muchas personas usted que me está viendo peatón usted conductor si a usted le dicen de que no vaya a una formación a una educación le están haciendo un gran daño porque no le están queriendo un mal al contrario le están diciendo haga lo correcto y algo bien simpático de lo correcto nadie se arrepiente y de eso estamos haciendo nosotros humanamente posible cuidar la vida de nuestros peatones y cuidar la vida de nuestros conductores fomentándolo a ser los motoristas y esa es la manera de estar este día 17 de agosto del año 2023 en este distinguido canal dándole nosotros una fuerza a la vida y a la seguridad vial doctor muchas gracias para mí es un honor ha sido muy amable gracias en venir pero sobre todo amigos televidentes tomemos en cuenta las recomendaciones que nos ha dado el doctor Perlera la seguridad vial somos peatones y conductores gracias trataremos de hacerle mérito a este reconocimiento que nos ha traído el doctor Perlera a nuestro canal gracias a usted por su sintonía en la próxima de seguro le tendremos mucho más los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora de la mañana lo que nos ha dedicado a ir a la